Ahí está. Bueno, como podemos ver, el mundo estaba viviendo grandes cambios, grandes cambios en tres elementos principalmente. En el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito social. Como tal, y voy a empezar a desarrollar cada uno de ellos. En el ámbito político, como lo dijeron varios de ustedes, en estos 20 o 30 años que estamos analizando, se empezaron a dar diferentes movimientos de corte político, que pasaron de cambios de régimen político, pasaron de regímenes monárquicos, en muchos lugares, a regímenes liberales o constitucionales. Sí, en los cuales básicamente se quita, digamos, el legado de ciertas dinastías o de ciertos mandatos de corte clerical y se pasa a una conformación en la cual en los los ciudadanos. Ahí surge básicamente la figura de los ciudadanos. Pueden decidir sobre el gobierno que ellos quieran. Sí, hay una decisión en la cual deciden y dicen yo quiero que esta persona nos represente y por lo tanto nos gobierna. Bueno, entonces, a lo largo de estos años vamos a ver que diferentes países del mundo, principalmente Europa, empieza en esta fase de transición de estos régimenes. Y esto nos va a llevar a que varias colonias, varias de las colonias que existían, empezaran a dejar de existir. Hubo muchas independencias en diferentes partes del mundo. Hubo independencias, por supuesto, en América, en el África, pero también en Asia. Y estas independencias como tal van a traer que el sistema que los va a representar va a ser el sistema de carácter democrático, en el cual unos cuantos van a decidir, lo tengo que decir así porque no todos tenían derecho al voto, ni todos podían ser representantes, digamos, bueno, competir por algún puesto político, unos cuantos decidían, digamos, la voluntad de una nación o de un territorio. Bueno, esto empezó a ocurrir, pero a la par se iba desarrollando otro proceso, que era precisamente el proceso de carácter económico, en el cual pasamos de un sistema en el cual la razón, digamos, de la propiedad, pues empezó a dividirse. ¿Qué quiere decir esto? Que antes existían grandes feudos o grandes extensiones del territorio que pertenecían a grandes familias o a unas cuantas familias, y estas con la transición al sistema democrático, unas de ellas perdieron sus bienes y fueron repartidas entre los diferentes ciudadanos, y con ello el sistema de, digamos, de territorio o lo que conocíamos como propiedad, pasa a ser de dominio público. ¿Esto qué quiere decir? Que antes el territorio que pertenecía a una persona se empieza a pulverizar y se le da a muchísimas personas. ¿Esto qué contrajo? Esto trae consigo el apuntalamiento o el reforzamiento de una de las clases sociales más fuertes, producto precisamente de estas transiciones de sistemas monárquicos a sistemas de corte liberal o sistemas democráticos, las cuales apoyan estas transiciones y que van a ser las mayormente beneficiadas. ¿Cuál es esta clase? Pues la clase burgués. Los burgueses que estaban precisamente centrados o eran los propietarios, básicamente, de amplios sectores de la tierra, pero fueron los que más apuntalaron al sistema comercial. Los burgueses eran los grandes comerciantes de ese siglo y fueron los que apoyaron básicamente también el desarrollo tecnológico de diferentes naciones. Con ello, la industrialización que se estaba viviendo en el mundo fue producto también del apoyo y, por supuesto, de la presencia de la clase burgués. Esto, ¿qué va a llevar? Pues que la propiedad privada tenga un giro radical en el cual pasa de ser parte, digamos, de la mano de obra del clérigo y, por supuesto, del gran feudo, a ahora ser un sector el cual va a ser explotado por un propietario y que ese propietario no solamente se va a basar en la mano de obra de las personas, sino que se va a basar también en la explotación a partir del uso de la tecnología. Con ello, entonces, las economías empiezan a crecer. ¿Por qué? Porque al haber más producción, se abaratan muchos de los bienes y servicios que se ofrece, oferta. ¿Cuáles son estos bienes y servicios? Pues básicamente el grano. Es uno de los principales elementos que va a ser fundamental, digamos, para esta transición. Y otro de ellos va a ser también algunos de los elementos, digamos, de transportación de todos estos, de estos bienes y servicios. ¿Esto qué conlleva? Al abaratarse los servicios, entonces el esquema de producción aumenta. Y con ello empezamos la primera etapa de industrialización. Esta primera etapa va a conllevar a mucha más mano de obra, pero esta mano de obra va a ser mayor y menos, digamos, retribuida económicamente. Esto va a derivar precisamente a que varios sectores obliguen a los diferentes estados a que manifiesten a partir del poder político que se tiene, a que el Estado empiece a proteger el derecho a dos elementos. El derecho al trabajo, pero va a haber otro que va a desencadenarse más adelante, que es el derecho a la huelga. Ahorita no va a estar, pero va a ser parte, digamos, de todo este desarrollo. Bueno, entonces, con esta explotación o este desarrollo económico acelerado que se da, surge toda una vertiente, digamos, de pensamiento y de corte económico que se va a conocer como el liberalismo. ¿Qué quiere decir el liberalismo? En la cual el ser humano está en libertad de elegir a sus representantes en el sector político, pero también está en la libertad de trabajar y a partir de su trabajo obtener los productos que ellos deseen. Con ello va a surgir varios pensadores, unos de ellos son John Locke, en la parte, digamos, de lo social, digo, de lo político, pero también en la parte económica que por ahí Carlos mencionaba, va a surgir todo lo que tiene que ver con el liberalismo económico con precisamente Adam Smith. Adam Smith presenta principalmente todas las leyes del liberalismo, en las cuales pues va a existir tres libertades fundamentales que van a venir precisamente en su primera obra. ¿Cuáles son estas libertades? La libertad precisamente de asociación, la libertad de la propiedad, obtener sus objetos, la propiedad privada, y la libertad de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que Adam Smith va a sentar las bases para, primeramente, la libertad de asociación, que la gente se pueda reunir y al reunirse también pueda desarrollarse en el ambiente no solamente político, sino en el ambiente de cooperativa o una función de cooperativa. Este, y al ser una cooperativa, la, los bienes y servicios que se produzcan a partir de ello puedan ofertarse. Pero también la libertad que se tiene para la propiedad privada. Esta libertad que les va a permitir a los usuarios adquirir un producto, pero no solamente un producto, sino también todo lo que después Karl Marx y Federico Engels van a materializar, que son los, este, todo lo que concierne a los elementos que son derivados de los procesos de producción. ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos de producción? La tierra, la técnica o la tecnología y, por supuesto, el lugar. Entonces, a partir de ello empieza a desarrollarse todas estas vertientes y con ello se va a acelerar la economía. Van a surgir no solamente avances de carácter tecnológico provocados principalmente por la revolución industrial. La primera, porque la segunda la vamos a vivir más adelante. se da estos avances tecnológicos, pero a la par se empieza a desarrollar también el avance de las primeras empresas que van a ofertar bienes y servicios. ¿Cuáles son estas empresas? Pues son las primeras fábricas que vamos a conocer y con ello, a partir de ello, se va a empezar a gestar lo que tiene que ver con la sobreproducción o sobreexplotación de la mano de obra de los diferentes sectores a cargo de la producción. Bueno, esto va a ir a la par también de una cuestión que tiene que ver precisamente con el liberalismo social, en el cual precisamente se le otorga a los diferentes ciudadanos el carácter precisamente o a los diferentes habitantes el carácter de ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser ciudadano tiene derechos, pero también obligaciones. Con el aceleramiento de la producción se va a acelerar también la exigencia de diferentes gobiernos por cobrar impuestos. ¿Esto qué conlleva? Pues que lógicamente va a haber mayor desarrollo a partir del poder político, va a haber mayor desarrollo en el poder económico, pero también en el ámbito social. Los ciudadanos van a adquirir ciertas garantías, estas garantías que van desde que no exista la esclavitud, que puedan andar precisamente, son libres, que existan precisamente también las garantías para elegir a sus representantes, y para que ellos puedan en llegado momento ser también ocupar un puesto de representación popular, pero también va a haber un elemento que va a ser el detonante de muchos conflictos posteriores, que son la libertad religiosa, el derecho precisamente a elegir abiertamente su religión. Y con ello, pues esto va a generar tres condiciones a lo largo de todos estos, de este periodo. La primera, que tiene que ver con la libertad política, pues que van a surgir o se van a generar los primeros partidos políticos. Estos primeros partidos políticos van a estar garantizados en algunas partes del mundo, bajo mandato constitucional. Y al haber ese mandato constitucional, se va a dar las garantías de asociación, que era lo que yo les decía. Y posteriormente, en el ámbito económico, también va a surgir estas libertades para configurar precisamente los bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? Que las personas puedan ofertar abiertamente sus productos y que los individuos los puedan adquirir. Y con ello también van a surgir los servicios, que quiere decir que a la par, muchas personas van a poder ofertar abiertamente sus servicios, sobre todo los de carácter profesional. Van a surgir las primeras profesiones derivadas de estudios de carácter universitarios. Van a surgir toda esta vertiente de principalmente los abogados. Va a haber toda una vertiente de muchas personas que se dediquen a la abogacía y que posteriormente surjan los primeros despachos jurídicos. Bueno, estos van a tener gran eco por dos cuestiones. Porque muchas personas van a adquirir o van a empezar a contratar los servicios de los abogados por dos vertientes. La primera, para defender su libertad. ¿Qué quiere decir? Muchas personas que todavía no quieren su libertad, o sea, en proceso de esclavidad, el proceso de transición de la esclavitud a la libertad, van a contratar los servicios de los abogados. O dos, que al momento de que se pulveriza la propiedad que era de los feudos y de la iglesia, va a haber muchos litigios de propiedad. Va a haber personas que digan, a ver, momento, mi propiedad llegaba hasta el río. Sí, perdón, pero eso era antes, cuando estaba la iglesia católica y estaba el feudo. Ahora no es así. Hubo una repartición y, bueno, todos esos litigios van a derivar precisamente en la exigencia de muchas personas para que puedan llevar esos casos. De hecho, uno de los motivos por los cuales Abraham Lincoln, ahorita que estamos en elecciones en Estados Unidos, lo va a hacer a decidir que él estudie precisamente leyes. Primeramente, para defender a todas aquellas personas que buscaran su libertad y, dos, para defender a aquellas personas que estaban discutiendo con algunos terratenientes o algunos latifundistas, pues, precisamente, su derecho a la propiedad privada. Bueno, eso va a ocurrir en todas partes del mundo. Por eso, se va a llegar un momento que los abogados van a ser altamente solicitados. Las escuelas de jurisprudencia van a estar por doquier. Bueno, otro de los servicios que van a también surgir a partir de este proceso van a ser los médicos. Como ese elemento clave para el desarrollo, precisamente, de la salud y la apuesta a la ciencia. Esa transición que teníamos de derivar a los designios de lo que mandaba Dios, ahora lo que manda la ciencia. Otra de las grandes profesiones que va a surgir en ese periodo va a ser, precisamente, la de los ingenieros. ¿Por qué? Porque van a ser los encargados, junto con los arquitectos, de trazar las nuevas ciudades. Esas ciudades que van a estar principalmente articuladas en proyectos, principalmente urbanísticos, que se van a caracterizar por la modernidad, por ese proceso que conlleva la industrialización y, por lo tanto, la revolución industrial. Y con ello, pues, lógicamente, van a necesitarse, digamos, estos espacios. ¿Sí? Por ello, estas tres grandes profesiones van a ser pieza fundamental de todas las, digamos, todos estos países que van surgiendo. Y México no va a ser la excepción. De hecho, México, en un periodo, la escuela de jurisprudencia va a pesar tanto que el Congreso de la Unión va a estar configurado principalmente por muchos abogados. ¿Ok? Posteriormente va a estar configurado también por muchos médicos y, por supuesto, ingenieros. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué va a conllevar? Pues también que se empiecen a desarrollar en todo el mundo, en todo el mundo, el desarrollo y, por lo tanto, la apropiación por los avances en materia de las ciencias sociales. Como tal, todavía no va a surgir las ciencias sociales como una disciplina, pero ya empieza a haber eco de que deben de existir diferentes escuelas o universidades que se dedican al estudio de lo que conocemos como lo humano. ¿Ok? Se va a desarrollar toda esta vertiente y va a ser derivado de ello. Bueno, entonces, ya vamos a ir resumiendo esta parte. Tenemos el desarrollo por una parte político con la apertura de los diferentes regímenes. Posteriormente, vamos a tener el desarrollo económico con la apertura de los nuevos mercados y, por lo tanto, la propiedad privada y, posteriormente, lo social. Con el surgimiento de muchas cartas magnas que van a ser las encargadas de otorgar los derechos a diferentes ciudadanos. Y con ello va a haber, esto va a derivar a muchos conflictos que son los que ustedes nos acaban de comentar. ¿Cuáles son de ellos? Muchas guerras civiles. Guerras civiles que, precisamente, van a estar representadas, primero, antes de estallar como guerra, en conflictos entre dos polos, el polo liberal y el polo conservador. El polo conservador por regresar esa regresión a que el poder político, el poder económico y el poder social estén, precisamente, encabezados por los altos mandos clericales. ¿Sí? Y al decir mandos clericales, entonces, se busque regresar a un régimen de corte monárquico. Y al regresar a un régimen monárquico, por lo tanto, van a existir clases élites y, por lo tanto, subordinados o los famosos súbditos. Y con ello, pues, va a haber un choque tremendo que va a derivar en todos estos conflictos. Esto va a dar inicio a los primeros partidos políticos, los partidos liberales y conservadores. En Estados Unidos va a ocurrir exactamente lo mismo que va a derivar principalmente en la década de los 60's con el estallido de la famosa guerra de sucesión o la guerra civil, en la cual se busca mantener el sistema, digamos, el motor de la economía a partir de la esclavitud, el no reconocimiento por las garantías individuales y sobre todo que se sigan manteniendo los grandes latifundios. Con ello, las grandes tierras sigan perteneciendo a unas cuantas personas, las grandes haciendas, etcétera, etcétera. Eso va a ocurrir en muchas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en México, en gran parte de Sudamérica, en Francia, se va a dar esta guerra civil interior, en la cual, pues básicamente, la monarquía de Naponión es la que perdura por muchos años, etcétera, etcétera. Esto que va a conllevar que el choque de todas estas guerras, tanto ideológicas como de carácter bélico, en el surgimiento de algo que vamos a ver en la siguiente clase, el surgimiento de una disciplina que va a ser la que más va a generar influencia en los pensadores futuros. ¿Cuál es esa disciplina? El materialismo histórico, encabezado por Karl Marx y Federico Engels. Y con ello, básicamente, se va a dar el conocimiento o el reconocimiento a la revolución proletariada. Y con ello, criticar principalmente a los ejes económicos derivados precisamente del liberalismo y de la sobreexplotación principalmente de la clase obrera campesina. ¿Sí? Y esto va a ser fundamental para todas las demás economías del mundo porque va a generar una revolución no solamente al interior de varios países, sino también una revolución ideológica que va a llegar también a nuestro país. ¿Ok? Así es que con este tema cerramos la clase de hoy. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ninguno? No, profe. No. No.